Bien, para Noticias del Norte hoy nos encontramos en el barrio San Agustín, quinta etapa y vamos a dialogar con uno de los familiares de don Raúl de Jesús Tobón, porque ya van ocho días del accidente y queremos saber cómo evoluciona su papá y para eso está Cristian, su hijo. Cristian, bienvenido, cuéntenos, ¿cómo sigue su papá? Pues mi papi sigue un poquito mejor, ya ha salido la operación del pie, estamos esperando los resultados de la operación de la carita, del pómulo, que lo van a operar y pues a ver qué más nos pueden decir de su salud, a ver cómo sigue. Estamos esperando en este momento, pues la que está con él es mi mamá, acabo de irse a llevarle unas cositas que le pidieron y esperar a ver qué más le dicen de su salud, a ver cómo sigue. Lo tienen en este momento en la clínica de Tuluá, la clínica se llama María Ángel, lo tienen allá en cuidados intensivos. No, pues que él no se acuerda del accidente, cómo fue ni nada de eso y nada más, dice él por el momento. Pues las necesidades que están pidiendo en este momento en el hospital es que le lleven pañalcitos y pañitos y pues necesitamos un poco de dinero para poder estar transportándonos de aquí para allá y de allá para acá. Porque no tenemos en dónde quedarnos ni nada de eso. Hay que esperar que nos llamen para poder estar yendo a llevarle cualquier cosa que necesiten o pidan allá en el hospital. Don Raúl se encuentra entonces en Tuluá. Están necesitando de esa mano, de esa solidaridad por parte de ustedes. ¿Cómo hacen para ayudarlos? ¿A qué número telefónico? ¿Cuál es la dirección? Mucha gente cuando los vea ustedes se solidariza y contribuyen con ese granito de harina. Sí señor, la dirección de la casa es Barrio San Agustín Quinta Tapa, número 64, carrera 25 AA. ¿El número telefónico para que lo llamen, para que le ayuden? El número de mi teléfono es 310-447-7323 o al 321-339-8134. Bueno, don Cristian, pues agradecerle por permitirnos estar acá, por conocer un poco del estado de su papá. Estaremos muy pendientes. Vemos que ha tenido una mejor evolución. Queremos que todos los que nos están viendo, pues le ayuden. Muchísimas gracias. Sí señor, a ustedes también muchas gracias. Y los que me puedan colaborar, les agradezco de todo corazón con lo que sea que me puedan ayudar. Aseo, víveres, todo. Sí señor, claro que sí. Muy bien. Con la cámara de Jorge Echeverry, mi nombre es John Alexander, desde el barrio San Agustín, conociendo el estado de la familia de don Raúl de Jesús Tobón. Sigan ustedes en Estudio.